El balde precipita en los latidos Del suave y más serenquilo corazón Sus cadencias endulzan los oídos Despertando el calor de la pasión El balde no despierta dulcemente Acariñando en la vida algún placer O no se encuentra con un amor reciente Desapiando el más hondo padecer Qué linda es la vida Qué dulce el placer Qué linda sería sin el poder ser Qué linda es la vida Qué dulce el amor Qué linda sería amor sin soledad El balde nos recuerda muchas veces Que en otra hora tuvimos un querer Alejando de nuestra alma los reveses Que la vida proporciona todo ser La música refuerza y alimenta El espíritu, la calma y la bondad Los arpecios en sus notas Los arpecios en sus notas reparecen El balde nos recuerda muchas veces Qué linda es la vida Que linda es la vida Qué linda es la vida La música refuerza y alimenta Gracias.